Antes de ver el video te pido por favor que te suscribas al canal y actives la campanita, así no te perderás de ningún video que suba. Muchas gracias. Todo lo fabricado por el hombre surgió de la imaginación. Aviones, autos, el dispositivo donde ves este video, todo inició en la mente de alguien. El día de hoy veremos 9 casos de series donde sin querer queriendo, como diría el chavo del 8, se predijeron elementos que el hoy son toda una realidad, atinándole al futuro de manera más eficiente a los supuestos adivinos que ves hoy en día en la televisión. Así que ponte cómodo y disfruta porque I, Goyotis Proys presenta 9 series o películas que predijeron el futuro y no son los Simpsons. Número 9 En la posición número 9 tenemos una serie muy querida por la audiencia de antaño. Hablamos de El Auto Increíble, también conocida como El Coche Fantástico y sí, el título puede spoilear la predicción. La serie fue originalmente emitida de 1982 a 1986 y posteriormente se transmitió en todo el mundo en la década de los noventas. Esta serie trata de un hombre llamado David Hasselhoff, quien es el dueño de un auto totalmente autónomo. Este hablaba, se movía solo y era prácticamente un todoterreno. Como sabrás, en la actualidad existen los famosos automóviles Tesla o los nuevos autos autónomos que está ensayando Google. Estos autos se mueven al indicarles el destino al que quieres llegar, además de tener sensores que captan los posibles accidentes que podrían existir. Esperemos que esta tecnología pueda llegar a ser tan cool como en la serie de televisión. En el año 1973 Woody Allen estrenó su quinta película. Esta lleva por nombre El Dormilón. Allen interpretaba a un doctor que es revivido en el siglo XXII. Su tarea es la recreación de un humano que cuenta solo con la nariz. El doctor no tiene idea de qué hacer, pero para su beneficio existe un robot cirujano que le ayudará en la tarea. Te recomiendo la película si quieres saber qué pasa. 36 años antes de 2019 ya se imaginaban los robots cirujanos, cosa totalmente real el día de hoy, donde en los hospitales de primer mundo se cuenta con tecnología donde máquinas ayudan en las cirugías, aunque evidentemente aún necesitan la ayuda de un médico real para el procedimiento. Dime en la sección de comentarios si tú le confiarías tu vida a un robot cirujano. Esta predicción podría decirse 100% real, ya que en la película también se necesitó la ayuda de un doctor para el procedimiento. 7. El año 2009 vio el nacimiento de la que fue por mucho tiempo la película más taquillera de la historia. Hablamos de la famosa película de Avatar, que increíblemente se estrenó hace ya 10 años. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Vaya que el tiempo vuela. En esta película los humanos utilizan lo que parecen ser robots de combate, es decir, armaduras humanoides donde el soldado entra y controla. Esto le da mucho más poder que si combatiera él solo. Estas armas no son como tal robots, sino más bien una especie de exoesqueleto. Desafortunadamente para la raza humana, estos no pudieron ante el dios de los navi. Esto me da la idea para un video. Posteriormente lo podrás ver. En fin, la tecnología militar de los exoesqueletos está a punto de ser realidad. Países como Estados Unidos o Corea del Sur han comenzado a experimentar con esto. Crear armaduras humanas que pueden ser controladas de manera sencilla para el combate. Esto sería una revolución total, puesto que al ser blindados, las armas comunes pasarían a segundo término. Número 6 La película de 1982, Blade Runner, planteó una tecnología que ya existe desde hace varios años. Sin embargo, esta no fue tan popular como se esperaba. Fue algo así como una cosa que la humanidad quería pero al momento de tenerla ya no la quiso más. Hablamos de las videollamadas. Sí, hoy si checas tu teléfono celular puedes ver que son totalmente reales. En la película se podían hacer videollamadas en las cabinas telefónicas. Hoy, en 2019 no podemos ver esto, pero la razón es sencilla. No es porque no se pueda, sino porque la gente no quiere. Como mencioné antes, no es algo realmente necesario. ¿Recuerdas esos comerciales de videollamada Telmex donde la compañía de teléfonos vendía esta nueva tecnología? Pues al final fracasó. Y es que la gente simplemente prefirió seguir con las llamadas normales debido a cosas curiosas como que nadie quiere contestar una videollamada si no están arreglados. En una llamada por voz, nadie sabe si no te has peinado o sigues en pijama. Y sobre todo, en una videollamada podrían cacharte en una mentira si dices que estás en casa y en realidad estás en otro lado. Las llamadas telefónicas permiten mentir con más facilidad. Y bueno, ya que estamos por ahí, ¿por qué crees que la gente prefiere hablar por mensaje cuando por voz es más rápido y cómodo? Ah, esos humanos tan pillines, ¿verdad? Número 5 Hace unos días estaba viendo Orange is the New Black. En un episodio, Red se sorprende de que los teléfonos de la actualidad se desbloquean usando tu huella dactilar. Ella menciona, vivimos en el futuro. Y es que Red lleva ya décadas presa y no está al tanto del mundo en el que vivimos. Otra cosa sorprendente es la manipulación genética que existe el día de hoy. Se han hecho ya experimentos con embriones de animales para modificarlos genéticamente, buscando en el futuro eliminar las posibles enfermedades genéticas de la gente. La película de 1977, Gattaca, ya planteaba esto décadas antes. En ese mundo, la gente rica se puede modificar genéticamente para ser básicamente perfecta. ¿Crees que algún día lleguemos a este punto tecnológico? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Número 4 La película de 1983, Juegos de C***, plantea algo descabellado para la época pero que el día de hoy es una total realidad. Esta habla de un joven llamado David que comienza a platicar con un hacker en algo parecido al internet actual. Pero la realidad era que no hablaba con un hacker, sino con una máquina del gobierno. David comienza a jugar con la máquina haciéndole aprender nuevas cosas, lo cual causa que eventualmente la máquina crea que es conveniente comenzar con una tercera c*** mundial. Alarmado, David intenta hacerla cambiar de parecer y finalmente logra hacerlo cuando la máquina entiende lo que es un callejón sin salida. El día de hoy las máquinas de Deep Learning son una realidad. Estas máquinas aprenden de sus errores y se programan para no volverlos a cometer. Los autos que mencionamos en el puesto número 9 tienen esta tecnología, la cual es utilizada evidentemente para un progreso mucho más rápido del robot, aunque todavía no es como en las películas, ya que los robots pueden aprender cosas en extremo básicas. Aunque quizá en un futuro puedan ser mucho más eficientes, pero todavía es duda sobre si el robot podrá en algún punto igualar al cerebro humano. Y es que la comparación es hasta injusta, ya que mientras el cerebro humano ha tenido millones de años para evolucionar, el robot apenas tiene unas décadas. Aunque eso sí, no podemos negar que la evolución robótica va descomunalmente más rápido que la humana. 3. En 2002 Steven Spielberg contrató a una decena de científicos para que dijeran cómo sería el mundo en el año 2054. Estos se fueron por el lado positivo y vieron un mundo tecnológico y no el apocalíptico que tendremos si seguimos contaminando. Luego de esto surgió la película de Minority Report. En esta película podemos ver la tecnología que luego aparece en otras películas como las de Iron Man, es decir, las pantallas enormes que se manipulan directamente con las manos. Se dice que de esta película surgió la idea para crear pantallas táctiles, pero eso no es todo. Uno de los científicos que trabajó para esta película presentó en 2010 un prototipo de la tecnología mostrada y el día de hoy empresas como Google trabajan en la misma. ¿Te gustaría tener una pantalla enorme que controles con tus manos? Yo sinceramente prefiero el control remoto. Qué flojera ver Netflix y tener que pararte a la pantalla para cambiar la serie. Número 2 El puesto número 2 es el puesto que me dio la idea para este video. En el año 2006, la serie del manual de NET sacó un episodio donde Cookie crea literalmente unos uniformes neutros. Uniformes que en teoría no ofenderían a nadie y tenían todas las ventajas para ir a la escuela. Estos uniformes neutros tenían una especie de falda, predicción que se hizo realidad en la Ciudad de México cuando la gobernadora habló del implemento de los uniformes neutros. Aunque en la vida real no son obligatorios y las niñas son las únicas que lo pueden usar, al contrario de lo que la gente cree de que los niños ahora pueden ir con falda a la escuela. Número 1 En el puesto de oro no podía estar otra película que no fuera Volver al futuro 2, ya que predijo prácticamente todo menos los viajes en el tiempo. Pero Goji, ¿cómo dices eso si no hay autos voladores? ¿No los hay? La realidad es que estos sí existen, así como los prototipos de patinetas voladoras. La razón de que los autos voladores no estén para el público es porque se necesitaría mucho más control sobre ellos. Si hay accidentes viales con autos terrestres, imagina lo que pasaría con autos voladores. Pero Volver al futuro 2 no solo predijo eso, sino también los escáneres oculares, Nike hizo exactamente los mismos tenis que se ajustan solos, los escáneres de huellas dactilares, la ropa que se seca sola usando tejidos inteligentes, lentes con cámara como los Google Glass. Las predicciones acertadas de Volver al futuro fueron demasiadas y no anda por ahí diciendo que adivina el futuro y que este año Cruz Azul se será campeón. Es por eso que Volver al futuro 2 se queda con el puesto número 1. Dime en la sección de comentarios qué otra película que recuerdes ha hecho una predicción acertada de eventos que eventualmente ocurrieron. Si el video te gustó por favor dale like, compártelo y suscríbete. No olvides activar también la campanita. Sígueme en mis redes sociales para más contenido genial, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Y también te invito a seguirme en mis otros canales, Goji, donde se tocan temas varios de mi vida personal y salseos, y Football by Goji, donde evidentemente se tocan temas de fútbol. También puedes adquirir una de mis guijas que desde 2016 tienen el precio más accesible y muchos diseños. Por mi parte eso sería todo, yo soy iGoyodestroyce y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.